de la ciudad de la ciudad de Adiós, no vas ya, para ser alcalde de La Paz, sí, 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 Iván Arias, el alcalde electo de nuestra ciudad, está con nosotros acá en Fides. Abrazos, Iván, un abrazo cordial para todo tu equipo también, ¿Cómo andan las actividades antes de tomar las riendas de la alcaldía paseña? Muy buenos días, yo sí, efectivamente, ya estamos ya encaminados en todo esto lo que es la transición, mañana el día jueves tendremos un informe de todas las coficiones de los avances que se ha tenido, pero ya nosotros tenemos un diagnóstico aproximado del del estado en que está la alcaldía y por supuesto en base a eso también hemos elaborado un plan de acciones inmediata que le hemos llamado PAI. Iván, el el diagnóstico no es muy halagüeño, te hemos visto en las últimas horas denunciar de que te estarían dejando una alcaldía sin plata, entre otras cosas, cuéntanos cómo estás hallando la alcaldía, qué alcaldía te dejan. Bueno, yo básicamente expongo números que hemos conseguido el propio gobierno municipal y bueno, son preocupantes, vas a poderlo ver seguramente dentro de algunas horas con manifestaciones, bloqueos de 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 Ema Verde, Ema Vías, de los de La Paz Limpia, reclamando salarios de los propios funcionarios que andan reclamando que no se les paga, en fin, entonces es una situación muy compleja la que estamos recibiendo, el señor Juan del Granado le dejó al Lucho Revilla, como decimos pluralmente, la mesa tendida, la mesa servida o la la cama tendida, y siento que Lucho Revilla después de diez años nos deja la la cama vacía o la mesa sin nada que servirse o muy poco que servirse. La diferencia entre Juan y Lucho es enorme en cuanto a administración de recursos. Juan del Granado, la alcaldía en total en los veinte años de Juan y Lucho han administrado tres mil novecientos sesenta millones de dólares, en veinte años, tres mil novecientos sesenta millones de dólares. En la gestión del Juan se administraron mil trescientos millones y en la gestión del Lucho dos mil seiscientos sesenta millones de dólares, es decir, el doble. Fue una gestión muy, muy halagüeña en el sentido que le llegaron muchos recursos, pero que se creció, 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 creció hasta llegar a un nivel de demandiasis, tiene nueve mil empleados, nueve mil empleados, la mayoría de las empresas que tiene la alcaldía son deficitarias, ayer estuvimos viendo el caso de Edme, por ejemplo, que es una lágrima, ¿no? Está, está en una gestión difícil, la de Vías, la EMA Vías, que se le debe sesenta millones, en fin, nos está dejando una gestión dificultosa, pero nosotros vamos. Perdón, Iván, se nos ha cortado la transmisión vía internet, bueno, esto de del sistema internet y la comunicación siempre nos juega. Vamos a mirar. Ok, Iván, ahora sí, estamos nuevamente con usted, por favor, para que nos siga explicando. Habíamos dado cuenta de un hueco de cuatrocientos once millones de bolivianos, cuando se refiere que hay un hueco de este monto, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, a ver, hay dos huecos, ¿no? Uno, el presupuestario, Lucho, muy optimistamente, y eso es un error de gestión, muy optimistamente, sabiendo la crisis económica que vive el país, que vive el mundo, en realidad, todos por la pandemia, presupuesto, hizo un presupuesto de dos mil ciento sesenta millones, y apenas el gobierno municipal va a recibir, apenas va a recibir mil ocho, mil cuatrocientos, mil quinientos millones, es decir, y ahí hay un hueco de seiscientos, es decir, hechos los números, vamos a tener un hueco, un hueco de más o menos quinientos millones de dólares, ¿no? Uno se pregunta, si sabes que la situación económica está difícil, si sabes que la situación económica está complicada porque la pandemia se ¿por qué te tiras un presupuesto de más de dos mil millones? Cuando sabes que esa cosa no va a ver, ya hay un grado de irresponsabilidad, podría haber hecho un POA mucho más pequeño, mucho más realista, acorde a esta situación, pero no solo con eso, sino que también en cuanto a recursos humanos. Fíjate, Santa Cruz tiene un millón novecientos mil habitantes, es lo que tiene, lo que dicen los datos del ID, un millón novecientos mil habitantes, y Santa Cruz tiene ocho mil empleados. La Paz tenemos novecientos mil habitantes, no llegamos al millón, el municipio de La Paz, de habitantes, y tenemos nueve mil empleados. Es decir, esta es una alcaldía que se ha vuelto megalománica, del alcalde, si tú fueras alcalde, yo, cuando yo entro a la alcaldía de mí, dependen cuarenta personas directamente, y como si eso fuera poco de mi secretario ejecutivo, del secretario ejecutivo que tenía el señor Luis de Villa, que era el señor Brondel, otros cuatrocientos, entre los dos, se llevan ochocientos cincuenta trabajadores. Es, es una, es una, se ha creado direcciones paralelas, ¿para qué están las secretarías? Si yo voy a crear una dirección de tal cosa, que en realidad debería estar en tal secretaría. Esta es una, una situación complicada, en fin, estamos, nosotros hemos presentado estos números, y no vamos a, no vamos a desarrollar sobre la leche deslamada, ya es así, ¿qué le, qué le vamos a hacer? Tenemos que cambiar el estilo, y el estilo de cambio es que yo voy a priorizar más el campo, lo que llamaríamos más los barrios, que las oficinas centrales. Voy a salir mucho más hacia hacia los barrios, hacia los distritos, la, la, la jornada va a empezar a las seis de la mañana, hasta las diez de la mañana, trabajando en los barrios, de diez a tres de la tarde en, en escritorio, y de tres de la tarde adelante, otra vez en barrio. Es decir, la gente, usted me va a preguntar solamente, ¿qué voy a hacer con tanta gente? La vamos a reacomodar, tenemos que refuncionalizar, que la gente trabaje con la gente, la alcaldía se debe a la ciudadanía, la alcaldía se debe al ciudadano, entonces tenemos que llevar gente a la subalcaldía, fortalecer el trabajo y el contacto con la gente. Entonces, yo siempre he aprendido y siempre he planteado que en mis tiempos de asesoría a los gobiernos municipales y o departamentales que ha asesorado, entonces, de hecho, tienes que partir arando la tierra con los bueyes que tienes. Lo peor de un, lo peor de un gestor publicitario y querer empezar de cero, decir conmigo empieza, no, no, hay que arar con los bueyes que se tienen, hay que saber acomodar a las personas, llevarlas a un lugar, hacerlas más productivas, eso es lo que tienes, y poco a poco seguramente podremos ir haciendo una racionalización, hay contratos que se acaban en junio, algunos, otros se acaban en septiembre, otros en diciembre, la mayoría en diciembre, los han ampliado hasta diciembre, cuando yo le pedí al alcalde que no hiciera eso, pero vamos a vamos a ir de a poco racionalizando esta, el tema del personal. Bien, alcalde alcalde electo, acá entonces, no diría ni siquiera denuncias, sino una observación bastante fuerte, es que le dejan a la alcaldía, le dejan a la alcaldía sin plata y sobre presupuestada, ¿cierto? Totalmente, es decir, con un presupuesto de dos mil ciento sesenta bolivianos, que apenas vamos a recibir mil seiscientos, ya tienes ahí hueco, y este es una falta de previsión, es decir, si todos sabemos que yo no le voy a echar de la crisis económica a Lucho Revilla, simplemente, lo que creo es que él no fue previsor, no tomó las debidas medidas, y debió haber hecho un POA mucho más, mucho más solgado. Entonces, nos deja un POA inflado, una alcaldía inflada, y ahí usted está viendo las marchas que están habiendo con los trabajadores de la alcaldía en diferentes empresas y en diferentes instancias. Ahora, este POA, este plan operativo anual, trae de por medio, no solamente, pues, qué cosas uno quiere hacer como alcalde, sino seguramente promesas en las cuales está ahí la palabra de la alcaldía misma, no tan solo de una persona. ¿Qué se va a hacer con estas promesas que están dentro del POA? Bueno, tenemos que pisar tierra y nosotros vamos a seguir, las obras que son, que ya se han arrancado, no las vamos a paralizar, eso sería absurdo, por ejemplo, se está haciendo el túnel sobre la, ¿cómo se llama?, en la calle Sánchez Lima, Belisario Salinas, lo vamos a continuar, se va a terminar, toda la obra grande que se está haciendo en el estadio, del estadio que tenemos fundamentalmente en la tejada Sorzano, es decir, hay que continuar, ¿no? No podemos paralizar y hay que ver cómo ajustamos nuestro POA, lo que nosotros vamos a hacer seguramente entrando, hacer un POA ajustado un poquito más a la realidad, vamos a hacer un nuevo POA que nos permita salir hasta el fin de año de este, de este bache, pero lo vamos a salir, yo quiero, yo, yo, mi posición es, digo cómo está, pero no para que lloremos y no para que nos estanquemos. Claro. Por eso nuestro país, nuestro país de acciones inmediatas es un programa, la paz en paz, ciudad en movimiento. Vamos a poner a la ciudad en movimiento. Iván, disculpe, pero ahí tiene que añadirle a ese POA lo que usted se ha comprometido a hacer en la paz, y cómo va a hacer eso. Vamos a ir redireccionando, ¿no? Es decir, las promesas nuestras son a cinco años, vamos a impulsar algunas, por ejemplo, unas. Y volvemos a tener ese corte un segundito en el internet, esperando que la señal se restablezca para seguir escuchando. La primera prioridad es la salud. Bien. Sigue, sigue. Vamos a seguir. Vamos. O sea, nuestra prioridad es la salud, ¿no? Entonces vamos a trabajar mucho el tema de la salud y vamos a hacer todo un plan de contingencia. Le estoy mandando hoy día al presidente una carta que tiene dos partes, dos con dos, dos propuestas. La primera, deberíamos conformar a la cabeza de nuestro presidente un comité nacional y luego si quiere usted departamental en cada departamento, pero yo creo que nacional, que donde participe la academia, participe en las entidades autónomas, participe el gobierno nacional, la empresa privada, para buscar vacunas. Es decir, usted tiene contactos, el otro tiene contactos. Muy bien, busquemos vacunas. Porque el decreto dice, el decreto que ha sacado el gobierno es que el único que puede importar vacunas es el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y AICED. Son los únicos que pueden importar. Hay otro decreto que dice que los gobiernos municipales pueden comprar de forma directa vacunas, pero ¿dónde? En el mercado local. ¿Y quién va a traer al mercado local si solamente el gobierno nacional lo puede hacer? Entonces, si conformáramos este comité y nuestra prioridad se fuera el vacunar a la ciudad y que el gobierno traiga y que nosotros pongamos nuestra cuota y que luego organicemos todo, todo el sistema de vacunado. Por ejemplo, yo pienso llegar a un acuerdo con los con los choferes. Usted se puede imaginar un micro, entran seis personas a un lado, seis personas al otro lado, nos apostamos en determinadas la avenida, puede decir, la avenida, la avenida Vallivian, la avenida Bush, la misma, la misma costanera o la misma periférica, y ahí vamos poniendo puntos de vacunación de la gente que va pasando sin necesidad de de gran parafernalia. Luego habilitar todos los centros de salud que tenemos, habilitar las casas comunales. Realmente podríamos juntar esfuerzos y por eso creo que esta es la primera cosa que le pedimos al presidente, formar este comité para traer vacunas, porque en la medida en que vacunemos a la población vamos a tener las cosas que estamos viendo, por ejemplo, de Israel. Usted ha visto en Israel como ya la vida ha vuelto a la normalidad y solamente están obligando a usar barbijo en ambientes cerrados, cuando más bien ya en ambientes públicos tú puedes andar, porque está comprobado que en ambientes cerrados es más posible el contagio. Entonces, tenemos que trabajar en esta línea y nosotros vamos a hacer todo lo posible. Y le estamos planteando también al presidente, aparte de este comité, le estamos planteando de que bueno, que que si hay SEM y el ministerio son los que pueden importar, que nos digan a los municipios si nosotros podemos podemos darle nuestros recursos y decirle que ellos los importen y nosotros pues proceder a la vacunación bajo las normas que establezca el tratamiento. Y aquí yo preguntaré, ¿hay recursos para comprar vacunas desde el municipio? Bueno, entonces, es que ese es el gran desafío, yo, o sea, tú crees que hacia la ciudadanía les empieza a hacer esta obra, este año la llevaremos esa plata para allá, para las vacunas, tú crees que la gente va a decir, no, siempre se puede mover, siempre se pueden mover recursos, no se puede comprometer recursos para después de volver, la ciudadanía es consciente de que si no vacunamos la economía se nos paraliza, entonces este es un elemento básico que deberíamos hacer en todo el gobierno, el gobierno dejar de gastar en otras cosas y solo dedicarse a vacunas, los gobiernos departamentales igual, los gobiernos municipales, imagínate si juntamos esta fuerza, más la iniciativa de las universidades, más la iniciativa de la empresa privada, seguro que haríamos una gran alianza que le haría gran, gran, gran favor a Bolivia y yo creo que todos ganaríamos, entonces hay que hay que juntar salud con economía y por ejemplo para el tema de economía nosotros estamos ya trabajando con la asociación de conjuntos folclóricos del gran poder y vamos a ir en esta lógica, en este planteamiento que tenemos la ciudad de mil colores, ya nos hemos reunido para empezar a pintar la ruta del gran poder con elementos alegóricos a la festividad, un porén, una fachada, una china surpa y en otra, un danzarín por aquí, otro danzarín, de tal manera que toda la ruta que son más menos cinco kilómetros esté pintada durante todo el año y para el mismo tiempo sea una ruta turística, hay que mover la economía, hay que dar, hay que y eso es con aporte de los vecinos, porque a los vecinos que entren a esta aventura se les va a dar menos 10% del impuesto a la propiedad de inmuebles, ¿por qué? Porque está enriquecimiento. Ya el fin de semana, Estados Unidos con la Junta de Vecinos del Rosario, que han recibido con gran expectativa esta idea y hemos firmado con varios vecinos que están dispuestos a que su fachada cambie de color, sea, sea presentable a lo largo de la ruta. Y, bueno, son este tipo de cosas que vamos a hacer y hay que mover la iniciativa privada. También está el tratamiento, lo hemos hablado ya con los compañeros del Gran Poder, ellos quieren que tengamos un monumento al Señor, al Jesús del Gran Poder, que tiene que ser, según ellos, más grande que el de Cochabamba, más grande que la Virgen del Socavón, el Coruro, la de Cochabamba tiene 40 metros, la de la Virgen del Socavón tiene 45, bueno, el paseño tendrá que tener 50 metros, ya estamos buscando el lugar, pero eso, ¿quién lo va a financiar la alcaldía? No, la alcaldía va a ser un facilitador, me imagino que eso lo haremos con la sesión de con un folclórico, con aportes privados, es decir, tenemos que hacer cosas, no solo llorar sobre la leche derramada, sino plantearle cosas a la gente. Y vamos a ir a los barrios a trabajar a punta de pala y picota, vamos a realivar el trabajo comunal, nos falta plata, pero lo que no nos falta es voluntad de hacer cosas y de poner en movimiento la ciudad. Alcalde, alcalde electo, le mandamos un abrazo, gracias por convertir estos primeros minutos aquí en Fides, en el programa antes de mediodía, ya está el virus este reforzado, cambiado, brasilero, en Santa Cruz, hay que tener mucho cuidado con eso, futuro alcalde, le mandamos un abrazo y gracias por este tiempo, por compartir sus ideas, la posesión es cuando, estimado Iván. El, bueno, nos entregan credenciales el treinta, el tres es la posesión, yo el domingo dos de mayo, empezaré con una misa en la iglesia de San Agustín, luego miré a las alazas, el tres es nuestra posesión, y en la noche tenemos una cena de gala en un choc. Espero que usted nos pueda acompañar. Gracias, Iván, gracias. ¿Dónde lo van a posesionar? Alcalde. En el teatro municipal. En el teatro municipal. Vamos a habilitar el teatro municipal, y luego vamos a hacer nuestra primera cena de gala en una zona periférica de la ciudad, que es como en la marx paredes, pero en un cholet que los vecinos, varios vecinos nos han ofrecido, y creo que es un buen homenaje a esta ciudad, que es pues mezcla, entre aymaras, occidentales, el mestizaje está muy bien expresado en estos choletes, y vamos a estar en uno de ellos festejando. Perfecto. Buena primera noche. Le mandamos un abrazo, Iván, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Estaremos siguiéndolo de cerca. Que tengan un excelente día. Gracias.